Hola, hola y bienvenidos al canal. Hoy les traigo la receta de este rico pollito con calabacitas. Espero que me acompañen a verla. Ahorita voy a picar lo que son las calabacitas, el jitomate y la cebollita. El pollito ya lo puse a cocer desde ayer para que hoy no se me hiciera tarde. Miren, voy a ocupar los dos muslitos del pollo entero. Así que vamos a empezar a picar las verduritas para empezar a cocinar. Aquí ya puse el sartén con tantito aceite. Vamos a agregar lo que es la cebollita. Para que se dore un poquito. Vamos a agregar. Y así está aquí dorando la cebollita. Para después agregarle el jitomatito y las calabazas. Ahora le voy a agregar las calabacitas. Para que se vayan cocinando junto con la cebollita. Ya que se están empezando a dorar un poquito las calabacitas. Le voy a agregar el jitomate. Y le vamos a poner también salecita. También le pongo elote. Es nada más que en esta ocasión lo pude encontrar aquí. Pero si este lleva también granitos de elote. Ahí está, las calabacitas. Le revolvemos muy bien. Y dejamos que se siga cocinando para después agregarle el pollito. Ya que están así a medio cocerse. Le vamos a agregar el pollito. Yo estoy ocupando los dos muslitos de nuestro pollo entero que les mostré que compré. O sea que esta sería la tercera recetita de este menú que estoy haciendo con un pollo entero. Vamos a dejar que se diga cocinando. Y miren así es como quedó nuestro pollito con calabacitas. Lo acompañé con arrocito blanco. Sin verdurita ni nada porque pues ya estamos comiendo las calabacitas. Entonces así se me antojó. Pues espero que les haya gustado esta receta. Que compartan el video, me regalen su me gusta. Y que me acompañen en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!